Hola, soy Eva Villar y soy miembro de Misevi. Misevi es una asociación de misioneros seglares vicencianos, nacida en la familia vicenciana, que acoge la vocación misionera de los laicos. En este mes de septiembre, que celebramos con toda la familia vicenciana a nuestro santo patrón, San Vicente de Paul, queremos contaros el inicio, en pocas palabras, de nuestra asociación. Nuestra asociación nace de muchos jóvenes de la familia vicenciana, en general casi todos de JMV, de Juventudes Marianas Vicencianas, que habían tenido una vivencia en el mundo de la misión adyentes y se planteaban la posibilidad de que los laicos vivieran, viviéramos la vocación misionera de una forma diferente y sostenida por una asociación laica. Para ello fuimos dándole forma a unos estatutos y a una forma de asociarnos y nació MISERI. Estamos hablando del año 1997, con lo cual ya hemos cumplido los 25 años de su idea y se asentó como asociación en el 2001 con su primera asamblea. De ahí hemos ido viviendo nuestra vocación misionera y creciendo con ella, y han ido surgiendo distintas realidades que se os irán contando en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!